este perro es el alcalde de esta ciudad en ideal wild california su nombre es max segundo y estos son sus diputados oficiales el alcalde max controla la vereda de ideal wild wild california y su responsabilidad es hacer cosas amables por la gente la gente realmente lo ama es un perro muy trabajador al igual que sus diputados estos son sus diputados ellos asisten al alcalde y forman parte de su equipo de seguridad siempre hacen cosas excelente y siempre muy pendientes los perros han sido los únicos alcaldes de ideal wild por más de siete años esta oficina del alcalde no es política el perro no escoge en ningún lado el ama a todos por igual una de las cosas que hace mucho es salir y encontrarse con el público tomarse fotos y en ocasiones toca amarrarlo para que no salte de la camioneta por la emoción que le da de compartir con las personas a la gente le gusta acariciarlo darle bocadillos y tomarse fotos con él es un perro realmente sensacional no tenemos en ideal wild políticos humanos en realidad esta es una pequeña ciudad y todo inició por una razón de ayudar a los animalitos y rescatarlos el primer alcalde fue max primero y actualmente es max segundo este alcalde se vuelve alcalde de por vida y desde que nacen tienen su destino ya definido aquí vemos al alcalde max cuando tenía tan solo dos meses y aquí están sus diputados aquí los vemos de cinco de seis de nueve meses el lado divertido del alcalde max es que es un embajador de buena voluntad que apoya a cientos de organizaciones benéficas y negocios y hacemos miles de cosas cada año para ayudar a las personas cualquier dinero que el alcalde max se recibe se lo damos al rescate de animales porque el alcalde max no recibe dinero para él mismo claro que no únicamente para grupos de rescate si te gustó este vídeo no olvides darle like suscribirte y activar la campanita y nos vemos en una próxima reseña rápida un saludo un saludo